Y hablando de chisme caliente, mi Ema, ¿qué pasó con el señor Adame? ¿Eso qué? La neta sí, pues ya ves que le gusta también hacerle al arroz con popote y cosas así, pues cada quien es respetado. Ahora resulta que se acaba de dar un besote con la divasa. Anda, ahorita caliente el asunto, ya ven que pues de por sí es que es muy chistoso porque él había hecho ya declaraciones, este, pues la verdad mala onda, ¿no? La neta, la neta. Había dicho, no, que yo no estoy a favor, que la bola de gays y no sé, que primero les echó mala onda. Ahora resulta que quiere ganar su lugar y pues bueno, ya se dio sus buenos chicos con la divasa. Ha llamado mucho la atención también desde ayer por sus grandes comentarios que dijo el Adame, pues ya le voy a entrar a todo, ya, total. Yo digo, está chida la cosa con Alfredo Adame, pero pues entonces Paquete primero estuvo diciendo que no, ahora ya está de que David, ¿no? Y besando a la divasa, pues más. Acuérdense que la divasa ha hecho mucho ruido también en las redes sociales desde hace un buen rato, pues porque es estrafalar, es divertida, este, siempre sale con sus, como que los buenos chismes. Pero ahora que el Alfredo Adame dijo que ya quiere quedarse, es que es un reality. Está en un reality ahorita, ¿no? El Alfredo Adame y anda que te queda bien. Vamos a hacer, ¿qué? ¿Una pausa? Vamos a hacer una pausa y ahorita que estemos de regreso les voy a contar bien qué tranza con el Alfredo Adame que está ahorita en el reality y que sigue en el candelero ahora besándose con la divasa. No se vaya, son las 8.53.